Y hablando de esto, les cuento que los tucanes de Tijuana tienen que pagar 900 mil pesos mexicanos, más o menos unos 50 mil dólares al gobierno de Chihuahua, luego de que los multaran por cantar algunos narco corridos en un reciente concierto en esa ciudad. Y es que hace varios meses se dio a conocer en algunos estados de México que multarían a quienes cantaran en lugares públicos los famosos corridos tumbados por su referencia al crimen organizado. Y qué raro. ¿Vale la pena? Yo creo que los tigres siempre han cantado corridos, perdón, los tucanes, y ahora lo ponen con el corrido tumbado, no sé qué tan cierto sea, pero ellos tienen muchos años cantando en todo tipo de fiestas privadas, no privadas, públicas, y bueno, es raro, ¿no? Yo creo que esa ley acaba de salir en ese estado y por eso está como truncando el que puedan cantar narco corridos. Bueno, todo lo que iban a hacer esa noche, directito al gobierno. ¡Wow! Gracias. 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 Gracias.